Sí, esas cosas son normales y yo creo que hoy le podemos recomendar a la gente que nos escucha que para evitarse muchos problemas dentro de su relación, hagan cuatro cosas. Lo primero sería no querer controlar lo que el otro hace. Querer controlar a la otra persona solo te va a causar estrés porque no vas a poder. Somos seres libres, somos seres de alas, con pasados diferentes, mundos diferentes y formas de ver la vida diferentes. Lo importante y lo que es mejor es compartir con esa persona y disfrutar su esencia si te gusta. Y si no, y no llegan a lograr acuerdos y embonar, pues mejor terminar esa relación. La número dos es entender que tu pareja no hace las cosas por joderte o molestarte. Simplemente hace las cosas. Ya tú decides si te molestan o no, o si las hablas de forma madura para resolverlas o no y haces más bien un drama al respecto. Pero yo creo que si entiendes esto, vas de gane. La número tres es no suponer tanto, ni creer que el otro adivina lo que tú piensas. No querer adivinar por qué hizo lo que hizo. Mejor pregunta o exprésale lo que quieres. Comunícate de forma madura. Pon las cartas sobre la mesa. Evita el drama y evita jugarle al adivino. Eso hace que la relación pueda crecer y que las cosas o problemas que tengan se materialicen y se resuelvan. De otra manera se quedan solo aquí y acá. Y bueno, la cuatro es que hay que ser maduro. La verdad es que no necesitamos drama en nuestras vidas. Si tú aprendes a plantear lo que te molesta y las soluciones ante eso, no solo el problema, y tu pareja lo entiende y le interesa resolver junto contigo, siendo los dos contra el problema, pues van a poder establecer acuerdos y crecer como relación. Y si no, pues también van a poder terminar esa relación de forma amigable y justificadamente, porque saben que no van a llegar a ningún lado juntos. Yo creo que tu relación te debe sumar, no restarte. Y debe motivarte, no tirarte. Y debe hacerte sonreír, no llorar. Así que como siempre lo digo, si no te suma, que no te reste y que no te joda. ¿Están de acuerdo ustedes con eso? Comentenme un sí.